Dios te bendiga hermanos, que sean bienvenidos a la casa del señor, donde vamos a adorar al rey de reyes y señor de señores, quien se merece toda honra y gloria. Y todo lo que hemos conseguido en este año no fecha nuestras propias fuerzas, sino porque el primo misericordia nosotras. ¡Aleluya! Que en el momento de la tempestad te quiera unir, él viene con toda autoridad y manda a calma. Dios te bendiga hermanos, que eres el hombre de tu mujer y a ser a Israel, caminar por entre las aguas del mar. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de reembolsar. Y al otro lado, en sus pies, en su pueblo, cantar en el sol de victoria. Cuando tú estés frente al mar y los tengas que atravesar, y ama ese hombre con fe, solo velar el mar. Pero, hermano, no tengas temor, si ves a ti en el faraón, al otro lado tú pasarás, y ahí tú vas a encontrar el himno de licholá. Cada vez que es marrón, no tengas que pasar, y ama siempre ese hombre que te va a ayudar. Es la hora más difícil es cuando hay un bebé, y ama siempre ese hombre que tiene poder. Y si pasas por el fuego, no te gusta activar, y si pasas por las armas, no te ahogarás. Pasas por el fuego, no te ahogarás. Y si pasas por el fuego, no te ahogarás. Y si pasas por el fuego, no te ahogarás. Y si pasas por el fuego, no te ahogarás. Y si pasas por el fuego, no te ahogarás. Y si pasas por el fuego, no te ahogarás. Y si pasas por el fuego, no te ahogarás. El himno de victoria Cuando no hay gente en el mar Y no dejas que atravesar Llama el Señor freconte Solo él abre el mar El mar ojo de un cantador Y la tierra tiene para ahora Al otro lado tú pasarás Y ahí tú vas a encontrar El himno de victoria Cuando no hay gente en el mar Cuando no hay gente en el mar Llama siempre a ese hombre Que te va a ayudar Es la hora más difícil Es cuando él te vea Llama siempre a ese hombre Que tiene poder Y si pasas tu venta Tú no te jajas a quemar Y si pasas tu venta Tú no te jajas a quemar Y cuando hay gente en el mar Acabezó El himno de victoria Al otro lado cantó Al otro lado cantó No te jajas a quemar Y si pasas tu venta No te jajas a quemar ¡No te jajas a quemar! No te jajas a quemar Gracias.